de la ciudad de México. 27 años se va a convertir en el nuevo refuerzo del América, la contemplación importante de la América de cara al siguiente torneo. Un poco más adelante lo vamos a analizar. En la mesa del fútbol picante, Mario Carrillo. Mario, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Roberto Gonzungo, buenas noches. Hugo Sánchez, Hugo. David, buenas noches, compañero. Jorge Pietrasanta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos una entrevista con Ricardo Lavolpe donde habla de diferentes temas, la selección mexicana, Chivas, el asunto del no descenso en el fútbol mexicano. Vamos a ir escuchándola, vamos a analizarla. Comenzamos con la parte donde se refiere directamente a la selección y a Juan Carlos Osorio. He tenido un ciclo con el técnico Osorio donde él tiene una manera de trabajar que es diferente a lo demás. No es criticable ni si es buena o mala, eso a mí no me interesa. ¿Te gusta a ti? No me gusta porque, te vuelvo a repetir, porque si yo estoy mirando cómo viene Alemania, por qué llegó a Alemania ahí. Bueno. Si veo, bueno, España. Oh, ok, vos haces así. Pero hace poquito echaron a Dunga de Brasil y agarró Tite. El señor sí pudo en cuatro meses demostrarme a mí que el señor hace lo que hace las mejores selecciones. Una idea futbolística, una manera de jugar con sus variantes, pero una manera de jugar con sus variantes. No variantes tras variantes, diferentes sistemas en cada partido. Si no puedo tener tiempo de trabajo, a la hora que tenga a los jugadores, aplico un mismo sistema, aplico un oficio a los jugadores de qué vamos a jugar y cómo vamos a jugar, y no con variantes y variantes y variantes. O rotaciones, rotaciones, rotaciones. Dos, a lo que dice el señor, porque me parece que es más preparado físico, a que me parece que hay que respetarlo más a él ahí, como que es su... Sí, porque dice cosas que... No es un genio loco, Ricardo. Si soy titular, soy el titular. Y pierdo el puesto jugando, porque los puestos se pierden en la cancha. Yo si hay un juego que viene siendo titular, se lesiona, cuando él esté bien, seguro que lo vuelvo a poner, porque el puesto se pierde ahí. Acepto su manera de trabajar, está en un mundial, entonces el señor tiene que entender que tenemos que pasar es el quinto partido, porque él como viene de Colombia y ya debe tener ofertas, o ya dijo que se va, claro, bueno, pero nosotros que trabajamos acá... ¿Y está bien que lo haya dicho? Pésimo. Pésimo, porque él puede estar primero, pensar yo que está acá, que está metido acá, que si no pasa el quinto partido, podemos decir como a todos, nos tocó que es un fracaso, entonces, ¿cómo estás pensando que ya tenés ofertas, que ya tengo esto? Bueno, yo si hubiera sido el presidente, bueno, ya andate. ¿Tú hubieras corrido a...? Bueno, me declaran así, que es lo que tienen que decir, yo soy el señor Osorio, señores, tranquilo, que vamos a pasar ese quinto partido, bueno, si después no lo logro, bueno, es el fracaso de todos. ¿Es un mal mensaje para el jugador? No escucho en otro lado esas barbaridades, porque una selección es lo máximo para un técnico. A mí me hubiera gustado seguir la continuidad, después del 2006. Sabía que no estaba por otras cosas, pero a mí me hubiera gustado, porque vuelvo a repetirse, sí, no, no, no cumplimos el quinto partido, pero cuando todos acá, yo dije que íbamos a pasar caminando, todos diciendo, uh, 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 qué, uh, qué. No, no, pasaste caminando. Uh, nada. Y lo hizo también Osorio con todas sus rotaciones, caminando. Con una gran diferencia, porque yo fui cabeza de serie y él no. Que me quieran superar, que me superen, pero no con verso, no con el manejo de prensa, no, 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 con estadística. Yo fui cabeza de serie. Bueno, ahí está Ricardo Antonio Lavolpe en Estado Puro. Una muy buena entrevista con René Tobar, que todavía tiene un poquito más, eh. Apenas escuchamos una pellizcadita de lo que dice Lavolpe. Hugo Sánchez, ¿estás de acuerdo con Lavolpe? Bueno, sí, algunas juegas tienen razón, dicen cosas coherentes, como lo de los entrenadores que tienen un estilo, una estructura, repiten alineaciones y juegan a algo, ¿no? Entonces, si en una selección no tienes estilo y no sabes a lo que juegas, pues vas siguiendo muchas rotaciones, los mismos jugadores los vas confundiendo y no hay un estilo. O sea que, en ese aspecto, sí, tiene razón, es muy raro. Porque lo de preparador físico que dijo, yo ya lo comenté en su momento, que él tiene el espíritu, porque él primero fue preparador físico y después le gustó la dirección técnica. Entonces, las rotaciones y todo eso es porque el espíritu de preparador físico lo mantiene y ese pequeñito preparador físico que tiene en la cabeza le dice, no, hay que rotar, hay que rotar, hay que rotar, y eso afecta a que no hay un estilo. O sea, ¿concuerdas en todo? Porque también concuerdas con la golpe en que habría que echarlo. Tú has dicho que habría que echarlo. Sí, y desde el partido contra Chile tenía que haber presionado su renuncia y hay otros momentos en los cuales tenía que haberlo hecho a un lado porque no hay una identificación con él, ni él se identifica con la selección y con el fútbol mexicano. Y está pensando ya más bien en otros países y en otros equipos. Pero bueno, los directivos son los que tienen la responsabilidad de haberlo traído primero para acá y haber escogido una persona en la cual no nos ha dado un estilo. Y para ganar una Copa del Mundo o para hacer algo importante histórico pues necesitas tener un equipo bien conjuntado y está sabiendo a lo que juegas. Y realmente no tenemos esa selección y tenemos ese estilo que nos hace falta porque el estilo no se compra en la tienda de la esquina. Es por entrenamientos y con partidos. Correcto. Y él no ha aprovechado ni los entrenamientos ni los partidos como para tener una alineación constante o continua. Correcto. Ahora Roberto, yo por más que trate de burgar en la memoria sí entiendo que hay otras selecciones mexicanas que han jugado diferente y mejor de lo que lo ha hecho la de Juan Carlos Osorio. Eso está claro en los últimos 20, 25 años. Pero tanto como un estilo, ¿alguien me puede decir cuál es el estilo del fútbol mexicano? Sí, yo creo que hay un estilo. Aquí lo que falta es un sistema de juego definido, como lo menciona La Volpe, para capitalizar ese estilo. O sea, un sistema de juego en el que puedan crecer las individualidades con las características del futbolista mexicano, que es incisivo, disciplinario, solidario, desequilibrante, en el caso de los atacantes, habilidoso, todas esas características, solidario para repartirse el trabajo, rápido, es resistente, no es fuerte ni es potente, ahí no vas a competir con los alemanes. Y yo sí creo que hay selecciones que han aprovechado con un buen sistema de juego, con un dominio de una manera de jugar, lo que es el estilo del fútbol mexicano. Correcto. Entonces, Roberto, entiendo que de las tres puntos que habla La Volpe, la de las variantes, las rotaciones, que es un preparador físico, que ya la hubiera que haberlo echado porque está pensando en que después del mundial no va a continuar, ¿tú estás de acuerdo únicamente en el tema de rotaciones y variantes? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice La Volpe. ¿Todo? Está en su papel de La Volpe, ¿no? Que lo desempeña. O sea, tú también le hubieras echado a Osorio. Lo desempeña muy bien. Bueno, es que él ahí responde a la pregunta de, creo que es de René Tobar, en el momento en que después de que La Volpe dice, después de que Osorio dice me voy acabando el mundial, ahí como que casi se ve obligado a La Volpe a decir sí, a lo mejor yo lo he hecho por eso, porque sí es inoportuna esa declaración. ¿Cómo vas a decir dos meses antes de una Copa del Mundo? Yo voy y de ahí estoy pensando en dirigir en Inglaterra. En lugar de decir, ahorita estoy metido en el mundial, voy a hacer un gran papel o por lo menos para eso estamos trabajando y después ya veré qué me dice mi futuro como técnico. Coincido en todo lo que dice La Volpe. Y me gusta, por otro lado, que ex técnicos de la selección se animen a criticar al técnico en turno. Entiendo que debe haber cierto respeto, pero a veces exceden en ese respeto. Todos dicen, está muy bien, está muy bien. Estoy preguntando realmente, ¿esta selección mexicana juega como debería jugar? ¿Juega como podría jugar de acuerdo al material futbolístico con el que cuenta? No, yo creo que para cualquier técnico es evidente que no. Ahora, al profe Mario Carrillo. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice La Volpe? Usted ha sido un crítico de Juan Carlos Osorio, un crítico en esa cuestión de que no encontrar el estilo futbolístico. No, en parte estoy de acuerdo. El equipo mexicano tiene un estilo ya definido. ¿Con Osorio? No, un estilo definido en general. Con Osorio no. Con Osorio juega 3-3, 3-4-3, juega a la holandesa, más o menos a la holandesa. Así lo ve, así le gusta y así lo forma. Es decir, pero no tiene, no aprovecha la capacidad ni futbolística ni física del jugador mexicano. Nosotros tenemos una característica en donde sí es respetado México. Que le hemos utilizado porque no tenemos el peso futbolístico, le hemos dicho ya. No somos ni Alemania, ni Brasil, ni Argentina. Nosotros somos México. Tenemos una característica especial. Esa es la que tenemos que aprovechar para ganar. Con nuestras condiciones. Pero, profe Mario Carrillo, en los últimos 25 años, ni La Puente, ni Mejía, bueno, antes Mejía Barón, ni La Puente, ni La Volpe, ni Aguirre, ni, bueno, Hugo Sánchez no tuvo oportunidad de gire un Mundial, ni el Pío Herrera, ha llevado al México al quinto partido. Es decir, aún manteniendo o tratando de mantener un sistema, un estilo, una condición, trabajando con la misma idea. Tampoco México ha trascendido futbolísticamente hablando. En esa lista se va a apuntar Osorio, no te preocupes. ¿Y luego? No, no, no. ¿Cómo juegas? Sí. Ningún técnico va a ser campeón del mundo al equipo mexicano en el corto plazo. No, 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 yo hablo de un quinto, ni siquiera hablo de un campeón del mundo, hablo de quinto partido. Sí, sí, sí. Aquí yo también, opinando de lo que dijo Ricardo La Volpe, estoy de acuerdo en varias cosas, por lo menos en una quizá dos no, él habla de no se tiene dominado un sistema, y cuando no tienes dominado un sistema, me parece que no puedes aspirar a mucho. Y esta selección no puede tener dominado un sistema cuando en ningún partido de los 45 que ha dirigido Ricardo Osorio ha repetido alineación, en ningún momento ha repetido los 11. Otra cosa que dice muy cierta, en cualquier selección del mundo, en cualquier equipo del mundo, el que es titular, es titular. No, no puedes decir ahorita sí soy, y a lo mejor el siguiente partido, aunque me lo gane en el entrenamiento, ya no lo soy, porque creo que inclusive con todo este sistema que no se domina y que utilizaría el señor Osorio, no sabe jugar torneos de formato corto, se le complica, y más con sus rotaciones. Es pésimo que diga que se va, es pésimo que diga. Si tú no quieres ya estar en un lugar, no estés, punto, ¿no? Entonces para mí sí es pésimo que diga que se va. Y luego que diga, sí, los dos clasificaron caminando, puede ser, ¿eh? Puede ser. Eso sí. Sí, exacto. Pero que diga que, pero yo fui cabeza de serie, eso no depende de él, y depende de muchas circunstancias, ¿no? De que esa clasificación haya sido mejor y por eso fue cabeza de serie. Al final la golpe llegó hasta donde llegaron los demás técnicos mexicanos. Es decir, la expectativa era muy alta después del 2005, pero se quedó en el mismo sitio. En ese cuarto partido quedó eliminado. Ahora, Hugo, una pregunta. ¿Estaría mejor hoy la selección con la golpe que con Osorio? Pues no sé, pregúntaselo a Mario. No, 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 te lo estoy preguntando a ti. Bueno, un poco mejor sí, porque idea futbolística, Ricardo tiene más ideas futbolísticas. O sea, no piensa como preparador físico y luego como director técnico, sino como director técnico. Y en algunas cosas no estoy de acuerdo, otras sí, pero por supuesto sería mejor. Bueno, muy bien. Vamos a regresar en Fútbol Picante y ahora habla de Chivas, Ricardo Lavolpe. También tiene para Almeida, así que no le cambie. Si yo veo a un equipo que dos años no califica, no es excelencia. Es mediocridad.